¿Qué es la Fasina Comercial Arauco? La Fasina Comercial Arauco Después se han hecho otras adquisiciones aquí en Estados Unidos y culmina después de muchos años con la construcción de esta planta que es una de las más grandes del mundo, de las más grandes de Estados Unidos. Hay otras inversiones en otros ámbitos a través de COPEC que también han sido muy exitosas y que la estamos llevando adelante en otras regiones, en otros estados. Pero aquí estamos en Arauco y la idea es celebrar este acontecimiento y inaugurando esta planta. En Chile hemos tenido experiencias en otros proyectos de muchos años de tramitación. Afortunadamente se han conseguido esas tramitaciones, se han aprobado esos tramites y el proyecto MAPA que se refiere, que fue de más larga duración ese ya afortunadamente se consiguieron los permisos, se obtuvieron los permisos se está empezando el proyecto y estamos muy contentos de eso. Acá también por su parte, digamos, también se obtuvieron muy rápidamente los permisos más rápido que en Chile, pero al final lo importante es conseguir los permisos obtener los permisos y poder conseguir este tipo de lograr construir este tipo de obras. Siempre tenemos el apetito abierto, las cosas las hacemos con criterio, con estudios y así se van haciendo las cosas. Así que esperamos poder seguir haciendo inversión. Este es un paso más, muy importante y espero que no sea el último. Gracias. 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 Gracias.